Muy buenas peñas, soy 084, vamos a pasarlo puta madre o al menos intentarlo en el de long drive Bueno, me digáis, ¿estás loco? ¿Cómo sigues jugando esta mierda? Bueno, pues sí, parece ser que el 3 de marzo, es que no sea la última ya que he jugado, ¿vale? El mes pasado le ha metido una actualización que pone que ha metido más localizaciones en el mapa, más cosas Y vamos a comprobarlo Entonces aquí estamos con nuestro fucking car ¡Oh, Dios mío! Un barco en el medio de la nada ¿Cómo puede ser esto? Vámonos para adentro Sigamos recorriendo Vamos allá, quitamos freno de mano, metemos primera y ahí vamos en nuestro puto coche Tomamos una bebida energética, porque este juego es una puta locura Y es difícil aguantarlo, si no Ponerla a rayo Es un infierno, pero bueno Bueno, aquí estamos de nuevo en este gran juego Bueno, es una buena forma de empezar Como bunga Perfecto, no pasa nada Esto anda perfectamente Cuesta un poco tirar, pero bueno, luego va bien Dios, hemos matado al muñeco de nieve Vamos a seguir Aquí estamos en este gran juego Como podéis ver, tengo el tanque casi a tope Y no es como otros juegos, vale En este juego si tienes el tanque a tope Te puedes suponer casi andar 500 kilómetros Si veo algún muñeco de nieve de estos azules Que viene a matarte Le voy a investir, pero con todo el coche A todo lo que da Bueno, un juego que decir que utilizando motor Unity No quiero decir que el motor Unity sea una mierda, vale Ni mucho menos Solo quiero decir que el motor Unity lo utilizan la mayoría de los desarrolladores Desarrolladores que son nobeles Que están empezando, que están haciendo prácticas Y es un buen motor, es un gran motor Lo que pasa es que Le ponen un batiburrillo de cosas que vienen predefinidas en el editor Y queda luego una mierda Y se nota que ha quedado un batiburrillo No por esto quiere decir que el motor Unity sea una mierda, vale Pero sí indica de que si un juego está en Early Access Y está siendo utilizado Unity Es más que probable que el proyecto sea abandonado, vale Como yo creo que va a pasar con este, vale Según he leído, el desarrollador dice que se van a inventar Nuevas mecánicas, nuevos eventos en el medio de la nada Nuevos edificios Indicadores como de vida De resistencia, de sed, de comida Muchas promesas, no sé yo Cuando ya llevas casi un mes sin sacar una actualización 10 pavos este juego, tíos 10 pavos Quiero decir también que la música es bastante lamentable Quitando una canción Que bueno, eso es subjetivo todo, vale A mí me gusta, a los demás igual no Y al revés, igual a los demás no le gusta Y a mí sí Todas las canciones o casi todas son cogidas de La biblioteca de audio Vaya crash De la biblioteca de audio Allí hay un edificio de YouTube, vale O sea que Estupendillo No se me ha tomado demasiado Bueno, vamos allí A mirar que hay a casa Seguro que hay más gas Seguro que hay más todo Y de supervivencia Más bien poco Porque el tanque lo tengo casi hasta arriba Y si esto sigue así Pues ya no le podré echar directamente Lo tendré que guardar en el maletero Vamos frenando Porque esto tiene un freno horrible El ABS de aquellas No se había inventado Tiramos de freno a mano Vale, lo primero que hay que hacer ahora Es bajar el volumen No vaya a ser que venga un insensato Un avión Oh Eh, oigo uno Oigo uno Allí lo viene Le veis Viene a por mí Soy su presa Vamos a por él ¿Quieres matarme? Madre mía Esto es como las pelis de terror No arranca nada bien Voy a ir a por ti Lo sabes, ¿no? Y viene otro más ¡Ah, son dos! Son el dúo de la muerte Dios, qué emocionante Se está poniendo esta partida Por un momento Mucho cuidado Mucho cuidado Que se pone jodida la partida Hay que mirar por los lados Porque están muy locos Estos muñecos de nieve No me atrevesan Allí al fondo estoy viendo otro ¿Lo veis? El de la derecha El de la derecha Viene a por mí Bueno, se acerca Vamos a ir a atropellarlos Muerte Espera a ver, no vuelque Mira, quedó a la mano de él ¿Qué? ¿Has visto lo que le dice a tu primo? Pues lo mismo te pasa a ti ¡Qué tensión! Vale, vamos a matar al del fondo Porque también viene con ganas Pero de aquí a que llegue Me da tiempo a mirar Qué llevaban estos aquí Diesel ¿Tú piensas si suena? ¿Suena desde el quinto? Carajo La verdad es que no tiene Nada que ver Evidentemente Con la temática del juego Que te vengan a atacar Unos osos de nieve Dijeron Vamos a meterle aquí Más mierdas A este juego Aún si cabe Quitamos freno de mano Vamos a atropellar a aquel Para que nos deje en paz Y seguir con nuestros labores Te voy a meter un bombazo Dios La hostia fue tan grande Que me ha hecho hasta daño Lo que pasa es que no sé Cuál es mi indicador de salud No sé No sé nada Yo no sé nada Hay uno detrás de la caseta seguro Muy cerca suena esto No me vas a amargar mi loot ¿Dónde estás, cobarde? No ¿Dónde estás? Y esto Esto Chicos No sé nada No Esto chicos Es la típica habitación De De Unity Claramente Pero no de Unity De una persona que dice Pues lo meto todo Y a tomar por culo Y lo ha metido todo En una habitación Y fuera Y lo ha metido todo En una habitación Todos los artefactos Del juego Están aquí metidos Todos Todos Cuando digo todos Es todos ¿Vale? 10 es 77 litros Te caga Esto no es nada Aceite Madre mía Que batiburrillo De mierda ¿Os dais cuenta? Gas 100 mililitros A meterle aquí Total Que madre Abre ahí Me cago en la hostia Étele ahí A la mierda Vamos a meterle un poco de todo ¿Vale? Porque este coche Como es muy hardcore Lo aguanta todo Vale Más cosas Empty Oh Dios mío Le tengo aquí detrás ¿Eh? Le tengo aquí detrás Es ese Ah pero no puede pasar No se que le pasa Está como atascado Bueno pues nada Ahí te quedas Sin problema No puede atacar No se que le pasa No puede avanzar Vamos a hacer Oil 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 Aquí tenemos Oil Mucho oil Veo yo aquí Esto puede ser gas Agua Oil La escopeta Que me la voy a meter Igual hasta ver si A ver si hay munición dentro Y a ver si la cargo Y le puedo meter un tiro A aquel de allá arriba Vale aquí hay un montón de Diesel Diesel Pero a punta a pie A punta a pala Un regalo Que a su vez Tiene otro regalo Que a su vez Tenía otro regalo Y a su vez Tenía un motor Oil Agua Esto no va a tener Nada aquí Va a ser Una visita Estúpida Absurda Empty Gas Le escucho más cerca Yo creo que Ha bajado ¿Dónde estás? Mira si que ha bajado Está ahí Por fin ha podido bajar Y me está acechando No pasa nada Voy a acabar con tu sufrimiento Loco A ver tú ¿Qué te pasa tío? Muerte Al fin Ya no harás Bueno Yo no sé Suena ahí Papá Noel Este juego Es una puta locura Tío Pick up Tengo una pistola Una escopeta Absurda Que no Realmente no vale Para nada Oil Bueno No hay nada Bueno vamos a continuar No hay nada aquí Que raro Que en este juego No haya nada Esto es el batiburrillo De la habitación De la muerte Donde te puedes encontrar Todo En una misma habitación Vale Yo creo que estoy Al revés ¿No? Si Si estamos al revés Vamos a dar una vuelta Está un poco marchado De sangre Porque he luchado Duramente ahí Contra estos Y ahora me diréis ¿Por qué no cogiste la escopeta? Porque es una mierda Así de claro La escopeta Es de Perdigones ¿Vale? Bueno pues nada Aquí tenemos Gran juego ¿Eh? Diréis ¿Habrá metido algo? No No han metido nada ¿Recomiendas esta compra? No De hecho si pudiera Volver atrás en el tiempo Pediría un refund ¿Vale? Porque esto no Promete de que vaya A mejorar De hecho yo creo Que se va a quedar así Por los siglos De los siglos ¿Saben? Por mucho que puedan Prometer los desarrolladores Que no me lo creo nada No sé si será El desarrollador Porque esto Para hacer una Carretera Predeterminada Y un loot Aleatorio Con casas Aleatorias Tres Que creo que es Una gasolinera Una casa grande Como de miedo Un almacén Como este Y Y alguna mierda más Y una frontera Y se acabó Esos son los edificios Que tiene este juego Y ya está Ah y lucitas rojas También También muy bonitas Todas Y así andamos De long drive 5.000 kilómetros De carretera ¿Quién tiene cojones De acabar esto? Pues os digo una cosa Hay peña que sí Que se lo ha acabado Bueno Ha llegado a los 5.000 No sé si se para el juego No sé lo que hace No sé si explota Si te devuelven el dinero Yo creo que te devuelven el dinero Si te lo acabas No estaría mal Madre mía Este se puede poner a las largas Eso es Largas Pertuto Es que no se puede hacer Nada tío Nada de nada De nada Y acabas consiguiendo gasolina Cagando a hostias Pero cagando a hostias Yo ahora mismo Casi tengo el depósito A tope No me falta nada Es una velocidad Puta madre La temperatura No se mueve Mira ahí viene otro Hasta luego No encontramos ningún edificio No pasa nada Nosotros seguimos aquí Tranquilamente hablando ¿Qué tal os va todo chicos? ¿Bien? Yo os puedo decir Que mi canal ya tiene Más de 1.300 personas Es para ir hablando Así un poquito y tal Por cierto Aprovecho para que os suscribáis No cuesta nada Es gratis Tengo un gato en la guantera Creo yo Efectivamente No pasa nada ¿Ves? Ahí está ¡Gato! ¿Qué andas haciendo gato? ¡Ah! Me has despistado gato Me has despistado gato cat No pasa nada No pasa nada Tengo el control de nuevo Tengo el control Tengo el control Uff No os distraigáis a la carretera chicos Mirad lo que casi me pasa Casi pierdo la vida En este juego increíble Si tuviera permade Permade Sería la hostia ya ¿Cuántos kilómetros tengo? 197 Cuando llegue a los 200 Lo dejaremos por hoy Otro muñeco Insensible Insensato Con 40 litros de diésel En la cabeza Nadie sabe para acabar el diésel En este juego Está puesto ahí Es igual que poder beber las cosas Yo me he bebido gasolina ya varias veces Y el tío está Estupendamente Vamos a 120 Por una carretera Tranquilamente Por el desierto En la que no hay nada Ni nadie Vamos Estupendillamente bien No hay nada Es que no hay nada Tío Hay un ñordo De vez en cuando Hay plantado en el medio de la nada Otro asesino de esos Muñeco asesino Un árbol en el medio de la carretera Nadie sabe como ha crecido ahí Entre el asfalto Pero bueno Ahí está Nada Saltito Saltito Ahora un rato va a hacer Puff Se va a quedar parado Todo el mundo lo sabe Porque esto de vez en cuando lo hace Debe ser una carga Hostias Debe ser una carga que hace Cuando te vuelve a cargar mapa Hostia piedrita Ojo a la piedrita Que me acaba de matar Bueno chicos Ya está aquí Me ha matado una piedra Volveré a empezar El otro día El próximo día que grabe Que igual es nunca Bueno si Voy a grabar una vez al mes Este juego Para ver si hay algún tipo de progresión Algún tipo de actualización No pasaría nada Me ha matado una piedra Cuidado eh Mucho ojo a este juego Es muy hardcore Hay que tener muchísimo cuidado ¿Vale? Buena peña Espero que os haya molado Comentar Y nos vemos en el siguiente Esto continúa Toda Totalmente igual ¿Vale? Venga Chao Chau 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 Chau